Llega el selfie de Pilar, que ya ha llegado, que ya lo tenemos. Jero, puede ganar 300 euros. Si nos dice exactamente dónde se encuentra Pilar. Bueno, ayer estaba en Sevilla, en los Reales Alcázares. No para de viajar. Lleva una vida este verano. Un ajetreo, maleta para arriba, maleta para abajo y aeropuertos. Atención, adelante el selfie. Jueguen en casa, fíjense. Observen. Ahí está. Viajando, viajando. Ha observado bien este selfie que nos ha llegado Jero. ¿Qué le parece? ¿Dónde se encuentra Pilar? Bueno, pues evidentemente es un paisaje de montaña. Pues voy a decir que es un mirador en los Alpes neozelandeses. ¿Alpes neozelandeses? Pero si ayer estaba en Sevilla, estaba antípodas. Antípodas, no. Yo creo que no le da tiempo a llegar, ¿eh? No, no, no. El vuelo directo, son muchas horas, son muchas horas este vuelo. Antípodas por ahí, ¿verdad? No, no, no. Vamos al rebote. Atención, Isabel, son 200 puntitos. Y observe el mensaje que nos ha enviado Pilar. Fíjese en los detalles, a ver qué dice. Y en los emojis. Estos, fíjese en el emoji, no te los terminas, se extienden por cinco provincias y tres regiones de un país. Y luego, esa cara, ¿verdad? Ahí de ese emoji como, ¿verdad? Como de los ojos ahí, la boca abierta ahí, no sé, de sorpresa. Pero se ha fijado, dice, estos... No te los terminas. ¿Qué le parece? De las regiones de un país. Por tirar algo, voy a tirar los cárpatos en Rumanía. ¿Los cárpatos en Rumanía? ¿Está en los cárpatos? No está en los cárpatos. No, no, no. Nada. No está en los cárpatos. Rebote, 100 puntitos, puede ganar Luis. Atención. También nos ha enviado un audio. Vamos a escuchar. El grito de piedra y estos desfiladeros de vértigo me han dejado sin palabras. Gracias, Pilar. El grito de piedra y estos desfiladeros de vértigo. Luis, ¿dónde está Pilar? Vamos a decir que está en el Tirol. En el Tirol, en el Tirol, en el Tirol. No, no, no puede puntuar. Pero ¿alguien se anima? A ver, Fior 2, quizás. Fiordos, no, no hay fiordos. No está en Noruega, no hay fiordos. No, no, no. Bajen, bajen, bajen. ¿En los Alpes? Ay, no. Do, do, do. Los Dolomitas. Los Dolomitas. Los Dolomitas. Los Dolomitas. Pilar hoy nos ha mandado su selfie desde un mirador de los montes Dolomitas en Italia. De tan gran extensión que ofrecen un sinfín de rutas y de paisajes, fíjense, espectaculares. En estos macizos de los Alpes encontramos estructuras geológicas espectaculares, como decía, como el grito de piedra, que es como se conoce al Campanile di Val Montanaya, de 2.173 metros de altura. Suerte que Pilar no tiene vértigo. Disfruta de los Dolomitas. Y mañana otro lugar, otro selfie.